La persona tiene que saber y tiene el derecho de saber su origen biológico. Muy difícil entrar, vamos a intentar, a ver qué nos dicen. La doctora Luzín nunca autorizó que vinieran ustedes. Porque todo el mundo lo sabía, menos nosotros. ¿Qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a tener un programa totalmente distinto a los demás. Una suscriptora me escribió a mi Instagram la historia de Paula. La verdad que me llegó y quise ayudarla. Es por eso que hoy se la quiero compartir a ustedes. Así que vamos a conocer la historia de Paula, que buscan su identidad como casi 3 millones de argentinos. Adelante. ¿Sabes qué es no tener identidad? En Argentina, dentro de la ciudad de Buenos Aires, entre los años 1969 y 1974, se cometieron robos de bebés, numerosos e incontables. Con un modus operandi diagramado de la misma forma, tal que en varios hospitales en la ciudad de Buenos Aires, actuaban de la misma manera. Hospitales como el Rivadavia, el Ramos Mejía, la Maternidad Sardá, entre otros, que actualmente funcionan en la ciudad, eran el epicentro de estos actos. En esta oportunidad estoy en la puerta del hospital Rivadavia. Paula, ¿cómo es tu historia? Mi mamá, en el año 72, tuvo un bebé en el hospital Rivadavia. Llega con mi papá. A mi papá le dicen que se vaya del hospital porque mi mamá todavía no iba a tener. Cuando mi papá se va, a mi mamá la adopan y la hacen tener. Le dicen a mi mamá que el bebé nació muerto, dormida que estaba, escucha los llantos, pero le dicen que falleció, que nació muerto. A mi mamá nunca le mostraron el cuerpito y mi mamá era chica y en esa ignorancia, de esa edad, creyó lo que le habían dicho. Cuando quiso buscar a los médicos que la habían atendido, no existía ningún médico con los nombres que a ella la habían atendido. Quedó toda la vida para mi mamá que mi hermana está viva. No sabemos si es mujer o balón porque nunca vi el cuerpito. La forma de actuar de parteras, enfermeros y doctores era la siguiente. En el momento de parto, la madre quedaba sola, a ella se le suministraban drogas que causaban un efecto somnífero. En esas circunstancias se realizaba el parto. Muchas madres reconocen escuchar el llanto de su bebé, que se iba alejando y se perdía en tan solos segundos. Por otro lado, aparecía una enfermera con un bebé entre sus brazos, un bebé el cual, en todos los casos, estaba frío, pálido, congelado y, por supuesto, muerto. Mi hermanito nació el 24 de agosto del 71. Se desata el parto, nace y le informan que nació muerto. Mamá estaba totalmente medicada. Ellos lo atribuyen a que fue para manejar su hipertensión. Entonces, ella no tuvo conciencia de que si había nacido con vida o no. A mi papá le mostraron un cuerpito. Mi papá, en ese momento de shock, no puede. Un bebé recién nacido se parece a todos. No tuvo acceso a ningún tipo de documentación. Mi padre se vino sin el cuerpito porque lo convencieron de que iba a ser muy costoso su sepelio, que para qué, que total no había vivido. En la mayoría de los casos eran madres vulnerables, solteras, menores de edad. El niño o niña recién nacido ya tenía un destino, marcado por esta gente. Agarraban las madres más vulnerables, madres solteras o madres que trabajaban en casas de familia, porque muchas madres acá trabajaban en casas de familia, de gente de plata. Por ahí quedaban embarazadas del propio empleador. Abraban con las parteras y también las tenían acá y ya tenían para vender al bebé. Era todo un tráfico. Ahora está un poco más vigilado, pero decirle a una mamá que el bebé falleció es fácil para ellos. Días atrás se comunicaban con familias apropiadoras y les decían que podían retirar a los niños en diferentes direcciones. En el caso de Alan Burke, él fue entregado en la esquina del Hospital Rivadavia. Mi nombre es Alan Burke. Estoy buscando mi identidad biológica, ya que hace unos 8 años me enteré que fui adoptado. Y viene aquí que después de averiguar, averiguar, llegamos todos lamentablemente a la mafia de bebés robados que en el Hospital Rivadavia viene en el año 72. Mi madre me jura y me perjura que no me he comprado. Ella me dice que no sabe, que ella fue, me buscó, que paró en una esquina, que no saben qué esquina, del Hospital Rivadavia. Bajaron rápido la ventanilla del auto, me sacaron con un tuallón, sin pañales, sin nada y me dieron a los brazos de ellos. Y ellos fueron a Sarmiento. La familia que los compraba los anotaba como hijos propios. Eso se llama apropiación. Eran parteras y médicos. Eran parteras y médicos que estaban conectadas entre sí, entre este hospital, el Rivadavia, el Ramo Mejía, todos los hospitales de la zona. No siempre era la partera en sí la que por ahí lo daba, porque en sí a veces solo firmaba la partera y el que se encargaba por ir al médico. Ellos me dieron una vida maravillosa. Es un doble, es un doble, a ver, doble cara todo, porque tuviste una vida maravillosa, pero ellos también son los que te sacaron de tu madre. No sabemos en qué términos. Los términos no son los de la ley, desde ya. Pasaron los años y estos bebés fueron creciendo y de distintas maneras se enteraron que no eran hijos biológicos. Ellos desean saber la verdad, su origen. Pasaron 50 años donde nunca tuviste dudas, creíste lo que te decían tus padres. No sé si están vivos, no están vivos. Se murieron creyendo que esta historia era real. Mamá era como la señora loca que no asumía que se le había muerto el bebé. Entonces no tenía pobre ni los medios tecnológicos, ni los medios económicos para decir, bueno, contrato a una persona que busque, que investigue. Nosotros fuimos creciendo, asumiendo que teníamos un hermano muerto. Yo hasta los 38, 39, 40, era apellido Burke. Me sentía identificado que mi sangre era irlandesa y de repente no sé de dónde provengo. Es feo no saber, Gonzalo. Es muy feo. Para mí hay veces que lo tomo conmigo. Pero también es que haya gente que sí lo sabe y no quiera ayudarte. El problema es ese, que hay gente que sabe. Hay gente que sabe. Y por ahí voy a decir algo. A veces no se puede ser tan hijo de puta con una persona que te pide ayuda. En general no tienen respuesta de sus apropiadores y es por eso que deciden investigar por su cuenta. Y muchos coincidían con la misma historia, el mismo hospital, mismos médicos, mismas parteras. Así fue que los buscadores empezaron a movilizarse pidiendo datos a los hospitales, como el registro de partos. Algo que les fue negado en todos los hospitales. No tengo ni idea de lo que me están hablando. Aparte, ¿en qué año? 72. No, yo ingresé mucho después. No tengo idea del que me hablan. ¿Nunca supo de nada? ¿Nunca se escuchó esa historia? ¿Nunca nada? No, no, para nada. Lo que se dice es que agarran a las mujeres más vulnerables y con menos recursos. No se comprometa, yo no tengo idea. Soy de otro área del hospital y nunca escuché ningún rumor y hace muchísimos años que estoy en el hospital. Así que no. ¿Cuántas veces viniste a pedir explicaciones al hospital? Vine una sola vez, que con esa me alcanzó. Que me reuní con la doctora, o sea, con la jefa de obstetricia, la doctora Alduzín. Acá lo niegan totalmente. Primero me mandó una copia diciendo que los registros se los habían robado desde el 2009, el 30 al 2000. Y después me mandó otra copia que decían que, al mes, me mandó otra copia que decían que los registros se los llevó un capitán de navío y que ellos tenían los registros del 74 en adelante. ¿Esa doctora desde qué año trabaja acá? Según lo que ella me dijo en ese momento, que trabaja acá desde el año 73. O sea que estaba presente mientras sucedían estas cosas. Sí, sí. Pero no tenía conocimiento. Según ella, no. Bien, bueno, vamos a tratar de hablar con esa doctora, a ver si está. O con alguien que nos dé algún tipo de explicación, vamos a ver qué dicen. Vamos. Vamos a entrar con Paula, vamos a tratar, es muy difícil entrar. Vamos a intentar, a ver qué nos dicen. ¿Usted es por la otra puerta? No. Se daba por la voz y por la otra puerta, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted es personal de acá? No, no. Bueno, el público ingresa por... ¿Por la otra puerta? Bueno. Vamos por la otra puerta. Este es el ingreso del personal. ¿Qué te genera entrar al hospital? Muchas cosas. Yo no lo pasé, lo pasó a mi mamá. Pero yo sí tuve a mi hijo acá y la verdad que te genera... Te genera bronca. Te genera bronca del lugar. Vamos a tratar de entrar. La primera puerta no nos dejaron. Así que vamos a ir por la otra puerta. Vinimos por esta puerta de acá, que es la entrada como principal. Y nos dijeron que no se puede tomar imágenes en el lugar. Y nos dijeron que tenemos que ir por el otro lado y pedir autorización. Cosa que no va a suceder. Pero lo vamos a intentar. Esta es la entrada por la que nos dijeron que tenemos que venir. Ahora vamos a preguntar por Marcela. A ver qué nos dicen. Hola. ¿Veníamos a hablar con Marcela? Sí. ¿Con usted? ¿Qué tal? Necesitaba hablar con la directora de Objetricia. Con alguna que nos pueda dar una nota en una entrevista. ¿De dónde somos? De un canal de YouTube. Están llamando. Vamos a ver si nos dan pelota. Dicen que no te pueden atender porque tenés que dirigirte a Prensa Salud. ¿Dónde podemos ir a Prensa Salud? Al gobierno de la ciudad. No sé. ¿La deudora al fin de Objetricia lo puede atender? No, no sé si está. Pero que la de... Bueno, como ves, hay muchas trabas para entrar. Sí, la esperábamos. También que todo es por tema COVID, también, que no dejan pasar. Pero bueno, igual vamos a hacer lo posible a ver si nos atienden. Seguimos esperando. Ya hace 40 minutos que estamos acá. Está difícil. Ahí está hablando con la secretaria de la jefa de Objetricia. Vamos a ver qué nos dice. No, la doctora no son graves. Yo sé que ustedes van a venir. No. No, 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 queremos entrevistarla como si fuera... No sé que quieren ver entrevistar. No querimos ir a entrevistarla ni nada. O sea, es unas preguntas y nada más. Ah, por favor, decís que bien. Gracias. Hay que ver si queremos diem. Bueno, esperamos, seguimos esperando. Dale. Cuando fui a la hospital, a la hospital de Arabia, ninguna persona tiene conocimiento siquiera de esta denuncia. Mentira. Claro. Y ha salido una de las personas, hasta una barrera, porque no nos dejaron entrar por ningún lugar del hospital, diciéndonos que los archivos sí fueron entregados a ustedes, donde decía absolutamente todo, muy enojada la persona. Queremos saber por qué nos niegan los registros de partos, los registros de partos de las madres que tuvieron hace muchos años acá en el hospital, diciendo que habían nacido muertos y están vivos buscando su identidad biológica, y acá nos quieren negar todos los registros y niegan. Nosotros no hemos negado los registros, y si usted ha venido, le hemos dado los registros y ha ido hasta estadística a buscar los registros. Yo no lo tengo, y de los años que ustedes dicen, ni siquiera está bando de médica. Así que no puedo decir otra cosa. Han mentido porque la doctora Lunci nunca autorizó que vinieran ustedes. Ustedes se presentaron diciendo que la doctora Lunci les había autorizado. Está equivocada. Está todo grabado. Está equivocada, señora. Eso si usted se va así es porque ustedes mienten. Saben, ellos saben. No te quiere decir nada, porque si fuese todo mentira, te tratarían de otra manera. Ellos saben. Así es como nos atienden. Ni siquiera nos atienden bien, por lo menos. ¿Cómo puede ser que hoy en día, después de haber pasado tantos años, siga negando algo tan grave? Gonzalo, yo vi con mis propios ojos. Fui por trabajo a Buenos Aires. Me voy al mediodía al hospital. Fui a hablar a la dirección y le pasó lo mismo que a Pablo Atón. Pasa lo mismo. Nos echaron. Nos trataron mal. Nos trataron de mentiroso. También pidieron poder acceder al Banco de Datos de ADN de Abuelas de Plaza de Mayo. Pero ellas solo dejan acceder a apropiados durante la dictadura, de 1976 a 1983. Los nacidos antes y después de esa fecha no pueden acceder. Es por eso que se lucha por una ley de identidad de origen y un banco de datos de ADN gratuito para todos los apropiados de antes, durante y después de la dictadura. Nos vinimos hasta el cementerio de la Chacarita. Supuestamente el hermano o hermana de Paula está enterrado. Acá en Chacarita fuimos a la administración y nos dieron una ubicación. Sí, esta ubicación para ver si lo sacaron, si sigue estando. Vamos a buscar a la hermana o hermano de Paula a ver si, como dicen los registros, se encuentra acá en el cementerio de la Chacarita. Estoy buscando la tumba de mi hermana, pero no la ubico. A ver si podés... ¿Existe o no existe más? Existe, pero no sé si está la secultura. Decime el apellido. Rodríguez. ¿Nombre? No, no tiene nombre, es NN. ¿Qué fecha fue? 22 de febrero del 72. ¿El año 72 o no? ¿Qué? El tierra en la zona, ¿no? Sí, creo que sí, porque nunca supimos en sí. Estamos en el sector 18B, donde nos dijeron que supuestamente estaba el hermano o hermana de Paula. Lo que nos explicaron en el crematorio es que después de 6 a 10 años, las tumbas se levantan y si nadie reclama a la persona, termina en una fosa común. Y acá estamos en lo que es la fosa común, donde llega la gente NN, que nadie reconoce. La verdad que es impactante las imágenes. Así es como conservan a la gente que no es reconocida. Vinimos a Chacarita, tampoco obtuvimos respuestas. Es muy difícil encontrar a una persona en Argentina. NN Rodríguez, febrero del 72. Tu niña nació muerta. Te lo habíamos dicho, no había latidos. Pero en otra sala hay llantos. Nunca vi tu carita, nunca supe de tu cuerpito. Como tampoco nunca volví a encontrar al médico amigo. En este pabellón nadie se llama así, me dijeron cuando pregunté por él. Los vecinos se fueron del edificio. Busqué por todos lados, pero nadie me ayudó. Los médicos, ninguno quiso decir nada. El bebé NN ha sido mandado a Chacarita para su cremación. Es el certificado que me dieron. Hoy tendrá 39 años. Pero ¿dónde empezar si nadie me quiere ayudar? Ya lo intenté. Donde quieras que estés, espero que seas feliz. Yo sé que estás viva. Mamá. Por ahí yo veo mucha gente que dice que es agradecido que sos con tus padres adoptivos. Con mis padres, llamalo. Lo que no sabe esa gente es que yo no estoy buscando mamá y papá. Yo mamá y papá tengo. Lo que yo estoy buscando es mi identidad biológica. Gracias. Gracias.